Se elaboraron actas a comercios que no estaban aceptando también, por ejemplo, la tarjeta alimentar o que ponían montos mínimos para el pago con tarjeta de débito. Los controles están siendo muy efectivos. Sí, son 20 productos. No sé quién los puede acompañar. Dice leche colonial por medio. 107. No, 120 lo tiene. Ok. 107. 13 pesos, dice. Eos, tirabuzón, lucchetti de 500, 55. Está 60. Bien. 5 pesos más. Ok. Le deslo por kilo, 56 pesos. Está 80 pesos. Sí, una clásica. Sí, eso sí. En el supermercado chino lo que encontramos fueron bastantes productos que no están en stock y 5 o 6 productos dentro de los 20 que estábamos fiscalizando con un precio mayor al que está en la planilla. ¿Cuáles son esos? Los productos generales, son los básicos. Leches, manteca, teníamos el tema de la harina, el azúcar. Y la verdad que la diferencia es bastante grande. ¿Y los que se encontraron? Y de 100 pesos lo marcaba a 140. O el azúcar de 60 lo marcaba a 140.